Música Ambas estamos en la coordinación del centro de simulación, nuevo en esta facultad que ha ido avanzando durante estos últimos años, más que nada en la adquisición que hemos tenido de diversos tipos de simuladores que hacen posible la práctica del alumno antes de ingresar a un quirófano o a una sala de atención. Las carreras nuestras son netamente profesionales y el trabajo interdisciplinario es muy importante a la hora de encontrarnos con el paciente. Aquí podemos hacer la práctica en conjunto todas las carreras. Está dividido por gabinetes, tenemos todo lo que es el área de anatomía, que es donde estamos, el área de internación, quirófano, esterilización y lavado de manos y un área de debriefing que es cuando se realiza toda la simulación. Los alumnos y los docentes van a discutir esa simulación ahí en esa sala. Después tenemos todo lo que es laboratorio y el laboratorio de microbiología. Después tenemos lo que es un consultorio y lo que es parte de disección y después todo lo que es diagnóstico por imágenes, depósito y lactario. Desde el depósito se brinda todos los insumos hacia los alumnos y cómo se trabaja acá es los docentes vienen, nos realizan una planilla y se les prepara el material que necesitan para ese práctico y esa clase. Desde el primer año comienzan a venir a los gabinetes. También lo que se les brinda a los alumnos es, le preparamos toda la simulación a ellos y con alguien encargado desde el CIS hacen esa práctica y practican entre ellos sin el docente. Antes no teníamos todas estas posibilidades. Este espacio nos permitió tener más lugar para que ellos puedan trabajar durante horas. El CIS se encuentra abierto de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. O sea que los chicos pueden venir a pedir un turno, pueden venir con un tutor, con un docente o solos, como dice Carla. Los profesionales que están trabajando en el hospital de tutores también trabajan dentro del gabinete. O sea que los acompañan en la diaria y también pueden estar acá. Se ha implementado mucho el tutor, alumno, que acompaña también al alumno desde su comienzo. Las intenciones de poder seguir avanzando porque las tecnologías cada día avanzan más. Las cirugías también, los avances tecnológicos en sí. Por suerte lo que no podemos adquirir porque no se encuentra en mercado o porque no hay simuladores que aún se hayan hecho. Tenemos un bioingeniero que nos da las posibilidades que le pidamos para que todos los chicos puedan tener la posibilidad de algunos simuladores que no están en el mercado para trabajarlo en la parte educativa, digamos. Básicamente tengo dos tareas principales que son, por un lado, la docencia y también un trabajo de no docencia que es la que me compete acá en el centro de simulación. En el centro de simulación básicamente tengo un trabajo transversal, trabajo con todas las áreas, con todas las carreras, digamos, analizando qué tipo de simuladores necesitan, viendo la infraestructura también, cómo hacerla crecer, básicamente. Siempre aportando para que los alumnos puedan tener en el centro de simulación lo más cercano posible a la realidad que van a tener en su futuro profesional. Y ahora vamos a implementar, por ejemplo, la tecnología de impresión 3D para imprimir repuestos que no se consiguen en el mercado, a veces son demasiado costosos. También implementar diseños propios nuestros. Yo estoy haciendo algunas piezas, diseñándolas directamente a nuestra medida para luego imprimirlas en 3D. Después queremos implementar el tema de la realidad virtual y realidad aumentada para que los alumnos estudien principalmente anatomía, tratando de hacer una herramienta más didáctica que un atlas o un libro convencional para provocar ese entusiasmo que se necesita a veces. Queremos, en un sueño futuro, por lo menos propio, es crear dos salas de alta fidelidad, de mediana o alta fidelidad, que tengan su centro de comando en donde desde la computadora un técnico o un ingeniero comande los simuladores para que se creen distintos escenarios, junto con el docente, digamos, para verificar que el alumno en una evaluación sepa realmente el procedimiento que va a realizar en el futuro profesional o bien para enseñarles también. Todo ambientado como si estuviese trabajando en un hospital verdadero. ¿No?